¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Es que yo uso es legal! ¡Una polla! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Es emular! ¡No es piratear! ¡Fuera de mi vista! ¡Ladrón! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Ladrón! ¡No decía! ¡No decía! ¡No decía que yo uso! ¡Ay, Nintendo! ¡Ay, Nintendo! ¡Esto no es roba! ¡Esto no es roba! ¡Esto no es roba! ¡Esto no es piratería! ¡Nintendo! 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 ¡Ladrón! He podido hacerme con esta PSP, lo primero que he hecho, lo primero que he hecho es rellenarla de juegos de SEGA y de emuladores de la Mega Drive, en fin. Porque, encima, esta maravillosa máquina es que es un portento de la emulación. Bueno, ya está. ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón!